Hola, hoy es 11 de marzo de 2013. Hoy hace nueve años que estallaron unas bombas en Atocha y murieron 192 personas de manera brutal, inesperada, violenta e inmisericordia. Hoy hace nueve años que iba yo al colegio donde daba clases en secundaria en aquellos años y escuché la noticia por la radio por la mañana muy temprano y no me podía creer lo que estaba escuchando. Pensaba que, como todo el mundo, que había sido ETA. Y recuerdo que un niño, que era un desgraciado, niño este, tenía muchos problemas en su casa, sus padres eran malas personas. El niño, desgraciadamente, también lo era, se rió del atentado. Y por primera y única vez le puse un parte a un alumno. Porque me parecía impresionable que un niño se riera de esto, ¿no? Y recuerdo que fue un día horrible, horrible. Y el día siguiente fue un día horrible también. Porque habían muerto más de los que decían. Al principio decían que había 60 y tantas víctimas. Las imágenes eran dantescas, terroríficas. Y, bueno, pues al final murieron 192 personas. El mayor atentado de la historia de España y probablemente de Europa. Una barbaridad. Y al segundo día no se sabía si era ETA o quién era. Y al tercer día, pues se suponía que era una célula islamista. Y esos tres días fueron terribles. Porque eran los tres días previos a las elecciones. Como ustedes saben, se votaba el 14 de marzo. Y esto fue, pues, el 11 de marzo. A tres días de las elecciones generales. Entonces, pues, el gobierno de Aznar, apabullado por los acontecimientos. Pues no, la verdad es que lo hizo mal. No reaccionó bien. Lógicamente, no nadie estaba preparado para esto. Reaccionó mal. Y el PSOE, con Rubalicaba a la cabeza, pues, digamos que canalizaron la indignación popular. Y supieron sacar entre el día rendimiento electoral, esto lo digo claramente, por muy fuerte que suene. Y cambiaron el signo de las elecciones. Que iba a ser... Se daba la victoria a Mariano Rajoy, pero no por goleada. Pero sí se sabía que iba a ganar Rajoy. Con una amplia mayoría. Aunque no mayoría absoluta. Y, pues, se le dio el vuelco a las elecciones. Bueno, yo pensé ese día, el día 15 de marzo, recuerdo haber dicho a mis amistades y a mis conocidos, que acabamos de asistir a un golpe de Estado. Porque eso fue un golpe de Estado. No estoy diciendo que el golpe de Estado lo diera el gobierno de Zapatero que ganó, repentina e inesperadamente, no. Pero, efectivamente, cuando se tuerce el signo de unas elecciones cantadas, sean del signo de Fuenen, ¿eh? Si hubiera sido el PSOE el que iba a ganar y se le hubiera dado la vuelta, hubiera dicho lo mismo. Un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Cuando se cambia el signo de la voluntad popular, y se trastoca drásticamente y se pone en un gobierno a alguien que no estaba previsto tres días antes, ¿cómo se llama eso? Eso se llama golpismo. Claro, el golpe de Estado fue dado por los islamistas. Por las células islamistas terroristas. Fue terrible, vamos, terrible. Después empezaron a decir que no estaba claro, que si había una conexión con ETA, pero, sinceramente, eso queda para los estudios de los especialistas. La realidad es que hubo 192 muertos y que se cambió el signo de la elección. Entonces, Zapatero, esto ya a partir de aquí es toda opinión mía. Yo creo que Zapatero era un, lo que se suele llamar un hombre de paja, alguien que, a quien quemar, que pusieron allí un poco así buenista y tal, pensando que de ninguna manera iba a ganar las elecciones. Se iba a quemar en la oposición y luego saldría alguien, pues no sé si Rubalcaba o Carmen Chacón o cualquiera de estos listos que hoy se les va el PSOE por las manos, para enfrentarse en las siguientes elecciones. Pero de repente se vieron que habían ganado. De repente se vieron que habían ganado las elecciones y que no tenían ni programa, ni equipo de gobierno, ni ideas, ni nada. Nada. Solo tenían la costumbre de vivir de la política y estaban hechos a que iban a hacer oposición. Y de hecho, durante mucho tiempo, fue un gobierno que parecía más una oposición que un auténtico gobierno. Y sin ideas y sin nada, pues se dedicaron, pues eso, a repartir el tesoro encontrado, dilapidar lo que las arcas del Estado y empezar a hacer una legislatura penosa, en la que se tiraron por tierra muchos avances conseguidos. Por ejemplo, ETA estaba prácticamente acabada, estaba terminada, y a base de hacer pactos en el País Vasco con el PSOE, pues Zapatero permitió lo impensable, que ETA volviera otra vez a resucitó, en mi opinión resucitó a ETA, y les dio carta de naturaleza como partidos políticos. Esto es lo que hizo Zapatero. Yo seguía las noticias, como ahora, todos los días, por la radio y periódicos televisión, y ETA estaba acabada, estaba técnicamente muerta. Zapatero la resucitó, claramente. Después a los catalanes les dio alas, permitió en su traca final, con yo firmaré lo que ustedes me digan. Les dio un estatuto que era un cheque en blanco, y ahora recogemos los lodos de aquellos polvos. Y después, además, se cargó la economía española, desde el año 2009, no, 2008, le estaban diciendo que había una crisis que tenía que hacer, en fin. Y todo esto me lleva a mí a pensar que la misma explosión terrorífica con 192 cadáveres y 200 y pico de heridos, y el terror y el espanto que hubo en la estación de Atocha, esta misma explosión, que quedó grabada para siempre en la retina de todos los españoles y todo el mundo, todo el planeta. Quedó también grabada sangre y fuego, y nunca mejor dicho, en la memoria interna de Zapatero y sus atláteres. Y lo que ocurrió en Atocha es un reflejo de lo que hizo luego él en el gobierno. Reventó los trenes españoles, reventó la economía española, destrozó las arcas del Estado, dilapidó el dinero de una manera irresponsable absolutamente, pulverizó el futuro de nuestros hijos y el nuestro. Abocó a España a 10 o 15 años de miseria superlativa, negó la evidencia, no hizo nada para evitarlo y trajo a los terroristas de nuevo a la palestra, permitió que los nacionalistas se subieran a donde nunca habían llegado. Digamos que reventó los trenes españoles, el tren que podía llevar a España a un sitio mejor que a donde ha ido. Se la cagó. Hoy hace 9 años, hoy 11 de marzo, hace 9 años del peor atentado de la historia de España y de uno de los golpes de Estado encubiertos más graves y con peores consecuencias que ha tenido la historia de la política española, que fue el golpe de Estado que dieron los islamistas entregándole el poder a un irresponsable. solamente quería conmemorar este desgraciadísimo día y en fin, lamentar, darle el pésame a las víctimas, a los familiares de las víctimas y darle el pésame a todos los españoles que desde aquel día pues firmamos nuestro futuro en color negro. Adiós. 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 Adiós.